Carga para disparar 3 propagaciones de postas cinéticas ¡Hola! Me causa intriga saber cómo funciona en el crisol Porque pues se ve que está chidilla, ¿no? Ni un paso más PUNK No estaba hecho decir PUNK Así que cuando ustedes vayan a decir PUNK Digan PUNK Ándale, ándale así Toma PUNK Todo había dado el micrófono, ¿verdad? Pero vale la pena Vamos a utilizar bastión Tenía muchas ganas de hacer un video de esta Gran madre, porque pues hay que Memear, ¿no? No voy a utilizar nada Que no sea esta cosa Bueno, de vez en cuando sí voy a utilizar otras cosas Pero ahorita voy a enfocarme En utilizar bastión Mira, sí se murió Pero qué mediocre fue eso, güey Está bien extraña, dos de usar Y todavía no me acostumbro a esta cosa Porque pues es mi primera partida ¿Verdad? Y este güey me dio a nadie No, 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 no La primera vez me agarrate esta Descuidado, right Pero, ahora ya se la pelaste Un jugaba oh, sí Otra, sí, es que kiriné alguien y estoy muy débil Mejor vamos a agarrar este subsequently bueno ahí está heavy, agárralo, yo voy a ir de este lado jorale le hice mucho daño, muy bien ay ni siquiera le di yo bien, mira le di justo en las nalgas aquí vamos a usar super zingis ay dale hijo de tu madre ah donde estas bitch dos uno no he muerto voy a bailar mientras me recupero y a darle al wey que salga ya perro ay vente al chori aquí ya me ame que buenos capturandos son ay ese perro no ahora es que aquí viene este sujeto oh si le di un poco wey que bueno cuidado ya oh que buena dude que buena team de verdad ay yo quería ese amo te lo iba a robar oh no wey wey para que te lo robaba tu eres el mejor donde esta wey oh no 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 lo hagas ok aquí voy a usar mi super al abertus ay que idiota vete al chori vete al chori rayos a ver cabron no no ya pero a ver ahora acá hacia allá y luego aquí eso muy bien dije voy a llegar para acá pero no no llegue ahora aquí oh muy bien ok oh que bonito que bonito que bonito que bonito tenemos la oportunidad de agarrar B uu vete al chori mira que vamos a poner a esto no nos vamos a ir de este lado va cabron va cabron oh rayos oh si muere perra oh se muere demasiado tarde bench ah no mames no mames güey hice un cagadero ahí en medio y no hice nada bueno me parece que este chico sea muy listo en lo que carga voy a recit- el guión completo de la película Monster Sync para ustedes buenas noches mamá descansa hijo una salchicha más tarde mamá estás aburrido del crisol no hombre ni parecen las mismas partidas a ver puedes dejar de existir granada horrible gracias gracias ay 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 ok ahora creo que vamos aquí esa granada esa granada de donde salió güey ay cabron me dolió el ano se fue para allá güey no aquí viene mira jeje guay estoy en mi lugar feliz estoy en mi lugar feliz mira aquí va a salir alguien vete al choringuis ok ah me dieron las nalgas mira vamos a a a a a usar un super una a perdida ah cabron ah jeje uno ah dude te la pelaste bien feo pero a ver ahora creo que vamos de este lado aquí damos un muy bien bien muy bien y creo que lo voy a matar con mi granada maldición oh rayos y bueno lo mataron muy bien o nadie vio a este sujeto que pedo oh vamos oh muy bien ahora aquí creo que podemos agarrar a este sujeto oh que buena aquí viene alguien aquí ah maldición tener una escopeta toma bitch creo que aquí viene alguien la puede regresar papu dime jejejeje seguro que no se lo esperaba tienes toda la razón bueno a ver voy a ayudar a mis teammates a capturar verdad para que no digan como ven como ven como ven perros cuidado porque ya va a salir alguien a huevo con un sniper no tengo nada que decir pues mejor me call bueno aquí viene un sujeto Está bien A ver, allá Ok Ahora A ver, creo que siguen allá Changos monos Mira, por aquí va a salir alguien Aquí vamos a agarrar a ese wey Muy bien, Lutz Bueno, a ver, vamos de este lado Ok Oh, vienen aquí Changos monos, oye, no manches No nos dejan en paz estos weyes Les digo que no está para usar el bastión Muy bien, Lutz Ahora vamos acá Ok, muy bien Vamos a ver, aquí Y luego allá Bien, no llega tan lejos Este, ya se va Oh, no, 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 no mames Es real Este al short Ay, ese Ay, ese Pin Ah, maldita sea, wey Te digo que no nos han dejado hacer absolutamente nada Porque todos están juntillos Todos llegan en bola Y nos hacen caca y nos hacen caca en un instante Creo que ya hay gente Muy bien Muy bien Híjole, creo que ya más me André Tu enemigo te ha derrotado Hombre, wey Nos aniquilaron Es algo muy diferente Pues hasta ahorita como que Es popis No hay otra manera de decirle más que popis, wey Es popis estar No, rayos Ya vamos perdiendo No puede ser Quiero beber a alguien aquí Oh, no Ah, ah, llegó por atrás No hay otra vez Wey ¿Para qué me meten aquí? Dije Espero que nos vaya mejor que en la partida pasada Y me debe Ay, Jesucristo bendito Ay, Dios mío Ay, esta grasa no se quita Bueno Después de malditos 10 minutos de estar esperando a que empiece la partida Al fin creo que ya va a empezar Todos tienen la armadura hinchida Eso significa que son tryhards Eso significa que vamos a ganar Señor Venga Ay, todos aliéndonos las espaldas Verdad que sí Oh, mami, qué asco Qué asco Y aquí vamos a hacer esto Ah, perros Ah, maldición Oye, qué buen snipe Pedazo de imbécil Jeje, pedazo de imbécil Bueno, aquí no puedo atacar mucho Pero sé que le puedo dar a aquí al wey Y agarrar su amo Quítate Fin Y es que no he tenido amo de esta madre Y es lo que quiero probar Muy bien Estas ganadas me dan Culillo Muy bien, Lutz Mira, va a salir alguien por aquí Ah, Lutz, está ahí Bueno, al menos me dio amo, right? Vete al chori Qué buena, wey Hazme ti back Me lo merezco Por favor Por favor Lo voy a tomar como un insulto Si no lo haces Híjole, no te quería matar, la neta Quería darte con esta cosa Este y pues lo siento Aquí está este wey Oh, my bitch Por aquí hay un sujeto Por aquí hay un sujeto Oh, eso estuvo padre Muy bien Muy bien Estuvo acá Oh, rayos Oh, rayos ¿Qué? Aquí viene a venir alguien Oh, eso estuvo padre Pero pues changos, moros Bueno, tú Bueno, tú Allá Tú aquí Creyó que se iba a ir No, bitch No Tomémoslas 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 Mira, allá va a salir alguien Que me dio a partir la madre En tres segundos Te dije Era Ese era yo Pero tuve la esencia De detenerme Y este wey Me estaba empujando Muy bien Llámame Muy bien Ajá Pensé que le iba a poder dar Con Con esta cosa Salvage Oh, qué buena Ahora Y es que no tengo amo Vamos a poner esto aquí Ah, muy bien Güey, no me dio amo Changos, moros Ay, mi martillo ¿Por qué se quedó ahí, güey? Toma, bitch Ah, qué buena A ver, voy a agarrar a este, güey Vamos acá Oh, vamos a agarrar a estos Hijos de su madre Aquí necesito irme En tres, dos, uno Ya Vámonos Ok Así la hicimos Vamos a ir aquí Y aquí vamos a usar Super A ver, ven, bitch Vaya Ah, cabrón No hice nada Bueno, ya se murieron los dos Ahora vamos a este lado Por acá Sí, por acá Ay, cabrón Ven, ven, ven Ok Se va ya hasta allá Muy bien Calle ese perro Aquí va a venir contra mí Porque estoy en la escopeta O algo así Solo necesitamos estar preparados En la escopeta En la escopeta Híjole, por aquí va a salir ese, güey Muy bien Híjole, es que Allá tienen unos snipers Muy bien Ah, qué onda, güey Vaya, güey, vaya Hasta que le ganaron una escopeta Ahora aquí Hijo de tu madre, no Cuidado porque somos dos Yo no traía esta madre No mames, güey Me va a matar Híjole ¡Alsa, alsa, esto! Qué gacho, güey Mira, aquí va a saltar, güey Mamá de hecho Ahora Va a venir este, güey ¡Ah, rayos! Híjole, aquí llámame ¿Qué viene por acá? Muy bien ¡Ah, eh! Mi melee no jala, güey ¿Qué onda? Muy bien Ah, rayos Ni siquiera me pude robar eso, güey Ok, muy bien No hice nada, güey A ver Ahí está, cabrón No mames Ok Hasta el final me prendí a la... Aventar una granada Hacia allá, mira Pero ¡I beat you! Ah, muy bien Ahora aquí Es que contra una escopeta No vas a poder hacer nada Con esta cosa Allá Vamos, vamos Changos moros Ay, güey Fíjense que a veces como que no se siente cuando dispara Se me hace extraño y ya hasta me causa dudas si dispara o no No sé si sea un bug o así esté destinada a ser Oro A ver acá ¡Oh! Es que no manches Llegan todos en bola, güey Y luego todos tienen escopeta Y pues contra una escopeta no se puede esta cosa, ¿verdad? Bueno, aquí ¡Oh, changos monos! Es que... ¡Oh, changos monos, güey! Bueno, aquí viene alguien donde ten cuidado Ok Ok, vamos a agarrarlos aquí Muy bien Ok, aquí ¡Oh, no! Bueno, aquí va a salir alguien ¡Oh, vámonos! Bien ¡Oh, rápido, rápido, rápido! ¡Chingas! Vienen atrás ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, ya! ¡Vamos, no! ¡Ah! Yo pensé que iba a poder hacer más bajas Bueno, papus Espero que les haya gustado el video De verdad Estamos subvenidas, bastión Ya veremos el review Y pues espero verlos muy pronto, papus Cuídense mucho ¡Bye!